Una treinta y seis minutos, ya saben que todos los viernes viajamos por las ondas hasta el Ayuntamiento de Tres Cantos para que nos cuenten qué tal ha ido la semana en este municipio. La encargada de guiar este vehículo imaginario es Beatriz Chillán, que es responsable de prensa del Ayuntamiento Tricantino. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, muy buenas tardes, Sonia. ¿En Cantos? Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Digo, a ver si no funciona el interfono para hablar con la cabina o algo. Bueno, esta ha sido una semana de presentaciones y novedades en Tres Cantos, ¿no? Pues mira, la primera de ellas es concretamente con el retome de la ronda de contactos que está manteniendo el alcalde con las empresas de Tres Cantos y concretamente con una visita a los laboratorios Leti Pharma. El objetivo de estas visitas es para informar sobre los distintos programas que han sido implementados por la Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, pues con el objetivo de estrechar lazos para una posible colaboración en materia de empleo para los vecinos de la localidad. La Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo, Rocío García, además, ha dicho que próximamente firmaremos un convenio de colaboración para incorporar las ofertas de empleo a la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, al igual que se ha hecho recientemente con otras grandes empresas como, ya sabéis, Carrefour, Secuoya, GmvCos y Sistena. Leti Pharma, yo no sé si lo conoces, Sonia, pero ya sabéis que es un grupo empresarial español que se fundó en 1919 y además fueron los primeros en producir la penicilina en nuestro país y que llevan en Tres Cantos desde hace 25 años. La actualidad cuenta con una plantilla de 200 trabajadores y esperemos que con toda esta promoción y estas ofertas que les estamos proponiendo, pues esa plantilla se amplíe con gente de la localidad. Bueno, ya sabéis que esta semana a mí me habéis dado una alegría porque yo soy muy fan de Illana. Lo sé, lo sé, pero además te voy a proponer una cosa para este fin de semana que no vas a poder rechazar. Vale, me encantan esas propuestas. Luego, cuando hablemos de la oferta cultural. Sí, sí, porque primero tenemos que hablar de lo de Illana, que ahora va a gestionar la nueva Escuela Municipal de Teatro. Bueno, pues se ha abierto sus puertas y se estrena la nueva Escuela Municipal de Teatro de Tres Cantos, nada más y nada menos con la gestión de Illana, que es una de las compañías teatrales más prestigiosas de este país y de la que tú eres muy fan. Así que vamos a contar con profesionales de las artes escénicas con una alta cualificación y dedicación que van a ser los encargados de impartir los cursos de teatro para todas las edades, desde los cuatro años hasta los adultos. En una escuela que además tiene como objetivo desarrollar la gran potencialidad que tiene el teatro, tanto desde el punto de vista educativo y de desarrollo personal, como para los que quieren comenzar una carrera profesional en este ámbito. Así que ya os podéis inscribir, porque en el Centro Municipal 21 de Marzo atienden al público de lunes a miércoles entre las cinco y las nueve de la noche y los jueves y los viernes de cinco a ocho de la tarde. Mira que me cambio yo, que cambio el rumbo de mi vida y me meto al teatro. Esto es muy goloso. Estás muy de artes escénicas, Sonia, después de la pintura yo creo que tienes que atreverte con el teatro sí o sí. Sí, no me tengo que dar el tanto ya, ir probando todas las artes. Bueno, eso a lo mejor me puede llevar a un conflicto familiar, así que voy a estar muy atenta también de que habéis reactivado un servicio municipal muy interesante para tratar de evitar esas situaciones que son desagradables para todos, de conflictos familiares o de vecinos también puede ser, ¿no? Sí, pues es este servicio municipal de mediación familiar, que es un recurso gratuito que está dirigido a las familias para la resolución de conflictos familiares, incluso también vecinales. La prestación de este servicio se va a llevar a cabo los miércoles y viernes, entre las cuatro de la tarde a siete de la tarde, bajo la petición de cita previa al correo mediación.familiar.arrobatrescantos.es, con la intervención, además, de un mediador profesional. Y como tú muy bien dices, no solo tenemos conflictos entre los miembros de las familias, sino que además este servicio es un apartado de mediación comunitaria o vecinal para resolver esos conflictos que puedan surgir con nuestros vecinos. Nuestra página web, que tenéis toda la información ahí, www.trescantos.es, para conocer un poquito más a fondo cuáles son todos los objetivos y las prestaciones de este servicio. Bueno, muy interesante ese servicio. Bueno, también muy interesante lo que se ha presentado esta mañana. Nos lo ha adelantado un poquito Franzo Congosto desde ese acto de presentación, pero lo quería comentar también con Beatriz y yo. En ese nuevo sistema de control de tráfico y vigilancia en Tres Cantos, ¿cómo es? Pues para el Ayuntamiento Invertido, 120.000 euros en equipos CCTV y OCR, que se integran en un sistema propio de telecomunicaciones y que la policía local va a encargarse de la supervisión de estos sistemas desde el centro de pantallas ubicada en el edificio polivalente de seguridad. El objetivo es tener 14 nuevas cámaras para la lectura de matrículas que permiten el registro inmediato de los vehículos que entran y salen de Tres Cantos y cotejarlos con una base de datos a nivel nacional. Y también se estrena 11 unidades de cámaras domo de tráfico que ofrecen información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico en los nudos principales de la ciudad, el parking de la estación o las vías de entrada y salida. Así que, pues, muy buenas noticias para seguir manteniendo esos excelentes niveles de calidad y que tenemos de seguridad en Tres Cantos. ¿Cómo se llamaba tu perrete, Beatriz? Mi perrete se llama Budi. ¡Ay, Budi! ¿Budi se va a ir a celebrar hoy esa fiesta de San Antón por primera vez en Tres Cantos? Hombre, claro, no vamos a faltar porque por primera vez vamos a celebrar aquí en Tres Cantos el Día del Patrón de Todos los Animales, que es San Antonio Abad. Así que el Ayuntamiento, en colaboración con las parroquias de Santa María, Madre de Dios y Santa Teresa de Jesús, ha organizado un acto de bendición de mascotas en el que también habrá pastas, café y cacao caliente. La cita va a tener lugar en la parroquia de Santa Teresa a las 6 de la tarde y la bendición de los animales va a correr a cargo del párroco Luis Melchor, con el que subiste tú hablando ayer. Sí. Y te avanzó un poco qué era la tradición y por qué se celebraba San Antón. Cierto. Principalmente en España. Bueno, pues ya lo saben todos los amantes de los animales. Hoy es su día, ¿eh? La fiesta de San Antón y si están en Tres Cantos por primera vez la van a poder celebrar con esa bendición tradicional de las mascotas. Vamos a hablar del fin de... ¿Te parece? Que es que yo estoy ahí diciendo cuál será el planazo que no voy a poder rechazar con Beatriz y John. Hazlo en el orden que quieras, ¿eh? Pero yo me lo apunto con estrella cuando lo digas. Bueno, pues arrancamos nuestra programación cultural mañana sábado con el concierto pop rock para familias, metropop para niños. A las 7 de la tarde en el Teatro del Centro Cultural, Adolfo Suárez, vamos a poder disfrutar de un espectáculo en el que las canciones más conocidas de los años 80 de los grupos como hombres que alasca los secretos. La Guardia, Loquillo, Cito, Mclan, Pereza, bueno, todos van a unir a padres e hijos en una sola voz. Es un show que además de acercar a los niños de una manera muy didáctica los valores de la música y enseñarles de dónde viene el pop español, va a estar salpicado además de muchas anécdotas y detalles, además de canciones. Así que esa es una cita muy chula para los padres que tenemos niños pequeños y queremos dejarles ese legado. Muy chula. También el sábado a las 7 de la tarde en el Auditorio se van a celebrar las actuaciones de la primera fase clasificatoria del décimo concurso nacional de flamenco, Ciudad de Tres Cantos, que está organizado por la Casa Cultural de Andalucía. Y el domingo a las 12 en el Auditorio, el ciclo de homigos musicales, dedicado a lo antiguo, con la reconocida intérprete de clave y órgano, Laura Puerto, que va a recuperar el arpa ibérica en dos órdenes, que es un instrumento muy olvidado, pero que tuvo una importancia muy grande para los músicos de tecla del Renacimiento. Así que va a ser una oportunidad de descubrirte un instrumento que es el arpa, ¿no? Sí, qué curioso. Y a las 7, allí te quiero ver en el teatro, porque la compañía Iriana va a presentar el espectáculo cómico-musical Maestrísimo Pagajnini en un nuevo show que va a retratar las aventuras y desventuras de un cuarteto de cuerda en un periodo indeterminado entre los siglos XVII y XVIII. Es una comedia, como siempre, en la que se abordan temas como la ética, la creación, la originalidad y el valor del arte en la sociedad, al mismo tiempo que se repasan momentos cumbres de la música clásica. Oye, me la apunto que esta no la he visto, ¿eh? Porque, claro, es una nueva gustada. No lo has podido ver porque es muy nueva, muy nueva. Así que me lo apunto. Con Iriana, este fin de semana, en Tres Cantos. Los que sean amantes de esta compañía también van a apuntarse. Y quien quiera otro plan, ¿tenemos más? Pues hasta aquí hemos llegado, pero siempre tenemos abiertas nuestras exposiciones en el Instituto Cultural, nuestras salas en Bandrel, Pedro Navárez y Gutiérrez Montiel con unas exposiciones magníficas de fotografía, pintura y fotografía en esta ocasión. Pues ya lo saben. Hasta aquí hemos llegado, como ha dicho Beatriz y yo. Beatriz, responsable de presa del Ayuntamiento de Tres Cantos, que tengan buen fin de... Hablamos el próximo viernes, ¿eh? Por supuesto, no falto. Hasta entonces. Adiós.